Eran los días de un lindo arco iris, se iba el invierno, volvía el sereno. Brillaban tus ojos de luna y estrellas, mientras una mano rosaba tu piel. Te volvía loca el olor de las flores, la noche brillaba con sus mil colores. Tendida y la yerba como una que sueña, primero eras niña, te alzaste ya otra. Tú, ahora te ves más grande ya tú, eres ya mucho más fuerte y segura. Ha iniciado la aventura y aún es muy niña tu amiga de ayer, que se reúne en grupo a jugar y sueña también rayo de luna. Vives la vida de chica importante, porque a quince años tuviste mamá. Y un día sabrás que cada mujer es madura en la época justa y en justa mi vida. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Gracias.